Una de las vecinas cuenta la versión de cómo es que sucedió este hecho en horas de la tarde. Los visitas estaban bien blancos. ¿Y yo me he puesto? ¿Cómo estaba el día? Estaba en una esquina, en un cuarto vacío, en una esquinita. Estaba bien envuelto con una frazada leopardo. No sé si era azul o era negro, pero era una frazada leopardo. Y estaba bien envuelto. ¿Qué? ¿El tío estaba en la casa? Sí, estaba en el té. El chico se pedía así, de rodillas, así. Estaba de rodillas y así. ¿Estaba pidiendo perdón? Perdón, 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 decir. Y yo le he gritado, ¿qué te ha hecho ese angelito? Le he dicho, porque era amiguito de mi hijo. Entonces yo siempre, cuando doña Marina me dejaba a su nietito, yo le miraba y yo me lo metía adentro. Pero cuando me ha llamado, yo he subido corriendo, he subido. Y en ahí le he visto al niño, hemos abierto la puerta, era un cuarto vacío. Y en ahí estaba envuelto el niño, en frazada. Pero, y mi primo me ha botado y me ha bajado abajo. Baja rápido, me ha dicho, yo me he bajado rápido. De ahí he empezado a gritar a mi hermana, le he llamado, he gritado a los vecinos, por favor, llámen por sí, por favor, que no se escape el asesino. Le ha matado a Loli, le ha metado a Loli. Porque a Loli, todos le conocían en el barrio. ¿Cómo lo conocían? ¿Era muy juguetón o toquén? El niño era bien juguetón, teníamos visitas de la esquina y a la vez venía a mi casa. Entonces jugaba con nuestros hijos, con los niños jugaba. Era bien, bien alegre era el niño, pero siempre decía, mi amigo, mi amigo, Gertán. Y desde así va siempre gritaba, Byron, Byron, gritaba. ¿Era pequeña vivía con su abuela? ¿Era quedó abuelita hace dos años? Sí, vivía con su abuelita. Cuando nosotros estábamos al frente, su abuelita estaba saliendo. Yo le he preguntado, doña Marina, ¿dónde estás saliendo? Estoy yendo a la cancha, pero estaba yendo con su marido. Cuando después nosotros nos hemos entrado, el niño estaba adentro, porque le había dejado achatado. Entonces, pero tampoco sabíamos que estaba su tío. Tal vez sabiendo, hubiéramos dicho que se quede conmigo o jugando con mis hijos. ¿Alguna vez hubo en la casa? No, era el niño, era su adoración de doña Marina. Siempre ella le cuidaba, le llevaba a todo lado, siempre le cambiaba. A veces su mamá era mi amiga, la Mayra, entonces ella ha fallecido, su papá ha fallecido y se ha encargado doña Marina para hacerse cargo del bebé. ¿Su tío no era agresivo con el niño? Era, era agresivo con el niño. Dice que el tío también era drogadicto, ¿es cierto eso? La verdad no puedo decir, pero sí, era y a veces en las mañanas, todos los vecinos pueden decir, se paraba en las mañanas y gritaba en el techo, feas cosas gritaba en el techo. ¿Por qué era de trastornos mentales? Eso no puedo decir si se drogaba o sufría de trastornos, porque yo la verdad no sé, pero sí en las mañanas gritaba. Todos los vecinos le escuchaban, porque todas las mañanas gritaba, cada mañana. No había una mañana que no grite. Y a veces mis hijitos pues me decían, el Nico está gritando, mami, dice. ¿Se presenta que el doctor continúa en la casa? Cuando yo he subido, continuaba en la casa, estaba en el techo. No sé si seguirá o la he agarrado, no sé, porque yo cuando he salido de la casa, yo lo primero que he hecho es gritar a los vecinos. Y he dicho, por favor, ayúdenos a agarrar, ayúdenos a agarrar, no dejen que se escape, gritado. Esa es la versión aninosca de una de las vecinas, que ha visto después del hecho que ha ocurrido. Y por supuesto también la abuela del menor fue quien ha pedido auxilio a esta vecina, quien ha relatado todo lo que ha sucedido en horas de la tarde en Villa Jerusalén. Es terrible lo que acabamos de escuchar, Johanna, este testimonio desgarrador. Un angelito, un pequeñito de cinco años, habría muerto en esas condiciones. La policía ya ha iniciado la investigación, el IDIF ha trasladado el cadáver del pequeño Oliver también hasta sus instalaciones, donde se va a determinar cuál fue la causa de su muerte. De momento no se sabe cuál fue la razón que podría haber desatado la ira de este sujeto de 22 años. Según el testimonio de los vecinos, una persona agresiva que se subía incluso al techo de la vivienda y en las mañanas gritaba. Todos estos datos van a ser esclarecidos en las próximas horas por las autoridades. Gracias, Minosca. Ya van a ser dos horas que médico forense, investigadores del Instituto de Investigación Técnica de la Unidad Policial se encuentran realizando las investigaciones correspondientes en esta vivienda, donde sucedió el presunto hecho de infanticidio en Villa Jerusalén. Cerca de las cuatro de la tarde de esta jornada es que se registró este hecho. El pequeño Oliver, de cinco años, fue asesinado en manos de su tío, quien minutos después veló el cuerpo y dejó una biblia en el cuerpo del pequeño. Los familiares también están presentes y también están vecinos del lugar, quienes están impotentes y conmocionados con la situación y estamos a la espera de que el cuerpo del pequeño ya sea llevado hasta la morgue y también el presunto agresor sea trasladado hasta celdas a policiales. Muy bien, así avanzan entonces las investigaciones en torno a este dramático caso. Realmente uno se pregunta, ¿qué puede pasar por la cabeza de una persona para quitarle la vida a un niñito, a un pequeñito de cinco años? Este niño, según los datos preliminares que conocimos, murió degollado en manos de su propio tío, un sujeto de 22 años. Gracias, Joana. Hasta más adelante. Gracias. 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 Gracias.